Desde Tijuana, México, el artista más aclamado de Utah, Jorge Luis Galés. La voz romántica del Valle Salado nos presenta su nueva producción discográfica, El Aroma de tu piel. Es increíble recordar el suave aroma de tu piel y de tus peores. Jorge Luis Galés. Conoce canciones que te cautivarán. Tiempo de Valle, tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar. Ya disponible en todas las plataformas musicales. Para presentaciones o para obtener el disco, visita jorgegales.com. La voz romántica del Valle Salado, Jorge Luis Galés. Jorge Luis Galés. Jorge Luis Galés. Fuerza Jumel. Juneline Malépendés. Gracias.